bienvenido a dd el jardín tv en este vídeo veremos qué medidas podemos tomar contra la tuta absoluta o polilla del tomate como se la conoce que no muere fácilmente ni siquiera con fármacos químicos sin embargo para esta plaga que es muy difícil de detener no es posible decir que use esto fue efectivo si fuera tan fácil los científicos de todo el mundo han estado investigando miles de soluciones propuestas durante años pero aún continúan extendiéndose y causando estragos a este ritmo tal vez el fin de la humanidad llegue debido a este insecto por esta razón es necesario dejar de lado las fantasías y poner en funcionamiento múltiples aplicaciones porque la tuta absoluta que atacó a los tomates y mostró efectos destructivos cuando apareció por primera vez luego comenzó a atacar a verduras como las papas y las berenjenas pero ahora comenzó a aumentar la variedad de plantas que atacó y continúa su alarmante ascenso la tuta ha comenzado recientemente a causar grandes daños a las flores y variedades de alfalfa no hay broma no hay tal cosa como un producto mágico en la lucha contra esta plaga podemos aplicar algunos métodos diferentes primero veamos los métodos culturales el ajo la menta y el tomillo plantados cerca de los tomates repelen el rango general de polillas y mariposas de esta manera podemos tener la oportunidad de evitar que las verduras de nuestro huerto sean hospedadoras en los bordes de nuestro jardín plantando hierbas aromáticas podemos confundirlas tuta absoluta es capaz de pasar el invierno con mucho éxito en algunas malezas la investigación científica muestra que entre las plantas que pasan el invierno con más éxito se encuentran solanum dulcamara bardana y solanacea negra no alojar estas hierbas alrededor de su jardín puede producir buenos resultados también hay hierbas que atraerán a los enemigos naturales de tuta absoluta entre ellos se encuentra bífora radians en particular macrolopus secreta una sustancia química que atrae alcaliginoso si puedes encontrar esta hierba trata de cultivarla en tu jardín una de las mejores precauciones que puedes tomar contra tuta absoluta es proteger los tomates como el tul si se dedica al cultivo en invernadero asegúrese de dibujar tul hasta las entradas del invernadero toda la investigación que hemos realizado sobre tuta absoluta nos ha llevado a los ingredientes efectivos piretrina y azadiractina la pirerina se encuentra principalmente en la margarita de crisantemo y el tanacetum en este tipo de manzanilla la piretrina es muy alta en otras variedades de manzanilla la tasa es baja por otro lado los ingredientes recomendados de azadiractin se encuentran en bajos niveles de hojas de árbol de neem y en altas proporciones en semillas si no se encuentra se puede comprar aceite de neem si llegamos al tema de la producción de medicamentos a partir de los productos que hemos mencionado un kilogramo de cabeza de margarita de crisantemo o tanacetum se pone en 10 litros de agua y después de esperar tres días se filtra y se usa un kilogramo de semillas de árbol de neem se separan de sus cáscaras blancas se rompen y se remojan en dos litros de agua es suficiente incluso esperar un día las hojas de árbol de neem deben usarse antes de la floración este extracto también es eficaz contra las orugas larvas y saltamontes que comen hojas es un extracto hecho poniendo un kilogramo de hojas frescas de neem en cinco litros de agua las hojas se recogen se desmenuzan y se presionan en el agua desde la noche al día siguiente el extracto se filtra y se utiliza este extracto puede no contener azadiractina muy densa sino que es ideal para campos pequeños o jardines es posible hacer medicamentos con diferentes aplicaciones a partir de semillas de árbol de neem si dejamos sus detalles para otro vídeo entonces las proporciones de azadiractina en las semillas difieren alrededor de 2 a 9 miligramos están contenidos en un gramo de semillas de árbol de neem con un promedio de 5 miligramos si calculamos que para una pulverización efectiva por acre necesitamos aproximadamente 3 gramos entonces necesitamos 600 gramos de semillas secas de árbol de neem si puedes secar estas semillas y pulverizarlas las dejas durante tres días en dos litros de agua hervida las cuelas y las mezclas en 200 litros de agua y las usas me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que la piretrina y la azadiractina se descomponen por los rayos uv del sol la pulverización efectiva es mucho más efectiva si se puede hacer de día o de noche sin sol también puede hacer una encima a partir de semillas de árbol de neem se hace rompiendo un kilogramo de semillas de árbol de neem y remojando durante tres meses en un litro de melaza y tres litros de agua si se hace ahora es posible que tenga la oportunidad de usarlo el próximo año los detalles de fabricación de enzimas también se pueden encontrar en el canal podemos ver que los depredadores que suelen ser cazadores de moscas blancas atacan tuta absoluta durante los periodos en que no pueden encontrar moscas blancas todos los depredadores utilizados para la mosca blanca en el control biológico también se pueden utilizar para tuta absoluta si bien los parésitoides de huevo los parésitoides larvales y los parésitoides pupils pueden ser diferentes hay depredadores que comen tuta en todas sus etapas macrolopus inesidiocoris tenjuice son uno de ellos sabemos que estos depredadores se encuentran en la naturaleza pero si tampoco tiene un entorno natural y cultiva tomates en grandes áreas puede comprar estos depredadores vayamos al tema del atrapamiento según la investigación el periodo del mayor número de vuelos de adultos es julio en este mes es absolutamente necesario centrarse en las aplicaciones de captura hay trampas de feromonas para tuta absoluta pero la trampa más efectiva son las trampas de luz que se utilizarán por la noche cuando los adultos son muy activos puede instalar una configuración simple también puede comprarla si lo desea es útil encender una luz en el jardín y poner un recipiente debajo del cual mezcle agua y detergente si puedes poner estas trampas cada 20 metros cuadrados serán de gran utilidad en la destrucción masiva nos vemos en otro vídeo deseamos a todos hermosos jardines